Que onda chicos, pues como siempre el juego ha empezado y van perdiendo, que raro Que raro No, no, vamos a intentar hacer el comeback Tienen un link, ya se los rompí Ellos están agarrando B, eso me agrada Oh por Dios Necesito ponerme el ingeniero Ok, bien, 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 bien Ya están agarrando todos estos loquillos ¿A dónde es lo más factible de ir? Nos están quitando de... Fuck you Tal vez le puedo llegar por acá atrás Ay, ¿eso qué? No manches Uy, es que el otro equipo tiene un team Necesitamos quitarles F Uy, espero podérselos quitar Double break Ok, tenemos un link Necesito ayuda amiguitos, necesito ayuda amiguitos Oh por Dios ¿Van a hacer algo? ¿O no van a hacer nada? No manchen, entré tarde Hoy voy y soy el tercer lugar No lo puedo creer Ay, las patrullas están llenas A ver, voy a intentar quitarles B Creo que viene uno de ahí Vientos, cuatro links Uy Oh, ya nos quitaron dos Vámonos a F Vámonos a F Vámonos a F Nos están quitando A Híjole Híjole Si les puedo quitar F Estaría perfecto Vamos amiguito Vamos, vamos, vamos Ayúdame en F, loco Ayúdame aquí Ay, me asustaste Bueno, uno y uno Voy a intentar quitarles G Porque de todas maneras ellos no tienen ningún link Oh por Dios Ahí en G Pero bueno, hay que intentarlo Están yendo todos hacia allá Muy bien, muy bien Distráiganse, distráiganse Eso, 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 eso Mátalo, mátalo Eso, eso, chinga No, no, no Mis amiguitos son unas bestias Como siempre Oye, este tipo está bien tonto No manchen Beso, no manches No, chinga ¿Dónde está? Uy, me salvaste No Y somos menos Oh oh ¿Por qué resquitean? No No, no, no Oh por Dios Uy, sí llegué No manches Qué suertudo me vi Oh 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 Pues ya voy a Yolo Ay, creo que no fue una buena idea Muere, muere Uy, pinche OP Ay, no sé qué pasó Ahí con mi mira Eso Voy a ver, amiguitos Voy a ver, voy a ver Oh Dios mío Ah, ¿estabas campeando, nene? Nene Híjole Vamos amiguito Cáile No, pues sí Gracias por la ayuda Inútil De ahí arriba Uy, están bien tontos A ver A ver, dude Deja De campear Oh oh Creo que escuché pasos Ay Y el dude Seguro Sí, allá De arriba No, 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 no Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you No manches No se murió nadie Muérete, muérete, muérete Oh por Dios Necesito ayuda Tontos No, no me revivas ahí No seas animal No, creo que ya fue GG Ah, no, miren Sí, vamos bien Vamos bien No te estés quejando Pinchi Ya va, mamón Quítaselas, quítaselas Yolo Oye, no tenemos ni un link Oh ¿Por qué escucho pasos? Definitivamente creo que soy esquizofrénico ya Allá está, amiguito Allá está, allá está No Ay, qué marica ¿Por qué estás escondido? Oigan, a pesar de que ellos son un clan Nosotros somos menos Y les estamos ganando Creo que está muy patético Me va a poner un boost Yolo, Swag No, no, no Sigue ahí el tonto No manches Reflejos de gato muerto Con ese tipo ¿De dónde me llegó? De atrás De atrás Como siempre Vamos, amiguitos Bueno, me voy a ir a G A G, A G, A G, A G, A G Uy, no, no manches Ya vamos a perder No puedo creerlo Amiguitos Por favor, por favor Sé que somos menos Pero sí podemos ganar A ver, te ayudo en A Te ayudo en A No No pude hacer nada, amiguito Perdóname la vida Ay, ay, ay Te ayudo en G Te ayudo en G Ay, por Dios No puedo hacer nada Ay, tonto Brokenfield Es que están llenas Las patrullas Ay, ¿por qué Spawne aquí? ¿Y a quién se le ocurrió Poner esto aquí? No manches ¿A qué descerebrado Se le ocurrió eso? Bueno No tenemos links Ninguno de los dos Oh, oh Oh, por Dios Ese tipo ya me hartó Vamos Gánale, gánale Oh, por Dios No, sí Ya definitivamente Ya perdimos No debería retarlo Necesito quitarle ese F En este instante Vamos, amiguitos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, fucking camper Bien, 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 bien Vamos a G, amiguito Vamos a G, vamos a G Bien, entonces ya están agarrando G No sé si intentar ir a E Bueno, tenemos un link Oh, por Dios Ellos tienen dos links Híjole, es que no van a dejar que les quite B No No, 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 no ¿Cuántos tienen? Oh, y tienen todo Ay, me choca esta porquería No, 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 no No lo puedo destruir Ay, Dios mío Bueno, no, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, no, no, no Si se puede hacer comeback No tiene ningún link Híjole, si agarramos E Estaría perfecto Vamos por E, amiguitos ¿Cómo subo a E? ¿Cómo subo a E? ¿Cómo subo a E? Oh, necesito una subida a E Pero no sé cómo subir, demonios ¿Cómo se sube a E? No tengo idea Bueno, me voy a subir por acá, a ver si puedo llegar Vientos, vientos, ya vamos ganando, ya vamos ganando Tienen un link Es que ahí está B, pero no sé cómo subir Eso, no manches, qué buen comeback Bueno, ahorita en comeback, ¿verdad? Habíamos ganado toda la partida, pero bueno Bueno chicos, espero se hayan entretenido un rato con este video Ya saben que mis redes sociales están ahí abajo por si me quieren seguir Facebook, Twitter, Twitch, todo eso Y bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós